Estamos en el escenario del auditorio de La Cartuja de Sevilla a George Duke, el director musical de esta segunda noche del festival Las Leyendas de la Guitarra. Pregunta al público cómo se encuentra. George Duke está hablando al público sobre la emoción y lo excitante que es encontrarse en un festival como este. Algunos comentaristas de la prensa musical internacional han dicho que es el acontecimiento musical del siglo, este festival Las Leyendas de la Guitarra, que durante esta semana están teniendo lugar en Sevilla. Creemos que ahora llega el momento en el que George Duke va a presentar a la vocalista invitada de la noche, porque en alguna de estas jornadas en las que predominan los instrumentistas, la organización ha invitado a artistas y músicos para que también pongan su voz. En este caso es la cantante norteamericana Rikki Lee Jones, que de acuerdo con el programa subirá al escenario de un momento a otro. Sí, es Rikki Lee Jones, una cantante-compositora norteamericana nació en Chicago en el año 1957. Ella cuenta que escribió su primera canción cuando tenía siete años, el tema de Wish, que luego se convirtió en un pequeño éxito del mundo de la música pop en su país. Y junto a Rikki Lee Jones está Larry Correale. La canción de la música pop en su país. La canción de la música pop en su país. Don't ask me how I know The soul of love is our soul For our love and soul I wake up this morning And watch the rain Hallelujah, hallelujah, hallelujah Tomorrow I will probably love Hallelujah, hallelujah, hallelujah Thank you So far I have love and soul I wake up each morning And watch the rain Hallelujah, hallelujah, hallelujah Tomorrow I will probably love Again And be And be Hello Well, how are you Well, how are you Well, how are you That was for you, boys One Well, how are you 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 Hey, mama, hey, look at that over there Hey, what they doing there Where they going there Mommy, can I have that over there Mommy, can I have that big elephant over there Hey, who's that in my chair What's tickling there Mommy, go here Mommy, can I go over there Hey, mommy, what a square Where do I go over there Where do we get out Mommy, can I have that big elephant over there Where's the kid Doesn't want anything here Forever demanding to know who I'm flying well Where's the tip-tail Sometimes the questions give them Like, mama, can I have that big elephant over there Don't wanna comb my hair Where's my teddy bear Hey, look at that cowboy coming there Can I have a pair of boots like that to wear And mama, can I have that big elephant over there But the time will march the years would go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ricky LeJones ¡Suscríbete al canal!